Continuamos en México, vigente, donde el actor Luis Felipe Tobar habló de un hecho que, bueno, enluta por estos días al mundo artístico del país azteca. El también maestro de la actuación lamentó el asesinato de los hermanos Tirado y dijo sentirse sorprendido por los motivos de este macabro hecho, básicamente, dinero. Para él estas cosas no deberían pasar y mucho menos a personas que están comenzando a vivir. Escuchemos lo que dijo. Que les pase a estos dos jóvenes donde tienen toda la vida por delante, no solamente porque pertenezcan a la comunidad artística. Y evidentemente me alarma porque veo que no es una descomposición social donde la gente piensa que lo puede hacer, que puede contratar a un asesino. Eso lo hace muy fácil. Bueno, a propósito de este terrible caso, le contamos que las autoridades mexicanas dijeron que arrestaron a una quinta persona involucrada en el asesinato de Jorge y Andrés Tirado. La mujer habría sido la que retiró el dinero en efectivo de una de las tarjetas bancarias de las víctimas.